La joven es interceptada por un sujeto que al verla con el teléfono en la mano la acorrala contra la pared como para que no tenga salida. En instantes se acerca una motocicleta con otro sujeto que lleva un casco puesto y observa como su compinche le arrancha el celular. Al percatarse que la víctima se niega al robo, este se baja del vehículo liviano y le saca del bolsillo su cartera. Después de amedrentarla, finalmente la señorita entrega sus pertenencias y los dos pillos huyen del lugar. Adriana Mildiz, Noticiero 1.